La nueva novela de Televisa que se llama La Gata y que la va a protagonizar, Maite Perroni. Te la va a comunicar, estamos en el borde de Chuchaca, en donde ella convive con la gente de aquí y pues con todo lo que conlleva este lugar, ¿no? Ok, venga pues, a ver, Maite Perroni. Hola René, ¿cómo estás? Maite Perroni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, es que fíjate que aquí tenemos un nuevo experto en telenovelas en el radio, que se llama Manuna. Y que en cuanto supo que estabas dijo, quiero hablar con Maite Perroni, necesito hablar con Maite Perroni. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Maite? ¿Cómo estás, Maite? Mucho gusto, Manuna. Muy bien, Manuna, sí te he escuchado. Los he escuchado mucho. Oye, Maite, pues este es el remake, un remake que estás haciendo, ¿no? De una novela que se hizo ya también llamada La Gata. Yo quería preguntarte, ahora, este personaje tiene un cambio, ¿no? Como de ser una chica del basurero a ser una chica rica. ¿Tienes que hacer una voz diferente? Lo estamos manejando de una forma muy sutil. Solamente son de pronto algunas formas, algunas palabras que forman parte coloquialmente de la forma, más no se está estableciendo así. No estamos caricados de ejemplo. Ya, 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 ya. Sí, porque... Eso no lo hacía Verónica Castro. Exacto. O sea, Verónica Castro, un rosa salvaje, de pronto entraba con una voz y salía con otra. Y salía con otra. Y también lo hacía Thalía, con Mariana del Barrio, ¿no? Entonces, por eso queríamos como saber eso, ¿no? Si tú lo ibas a hacer en esta novela. No, en realidad lo que estamos planteando es una forma muy normal de hablar. Es un acento también muy neutro, que sí tiene formas y sí tiene características del lenguaje cotidiano. Pero también es una mujer que está leyendo constantemente, está tomando clases, aprendiendo. Y esto mismo le genera una superación. Y evidentemente cuando lleguemos a la otra etapa, pues va a tener esta formación ya de base y otras experiencias. Y no vamos a hacer este brinco tan radical, sino serán costumbres. Está un poco fuerte el nombre La Gata, ¿no? O sea, la van a cambiar, me imagino. No, así se queda. ¿Así se queda? La Gata. La Gata. ¡Ah, qué gato! Oye, ¿y vas a traer a tu gatita? Sí, también vamos a traer a una gatita. Cuando se deje, porque como bien saben, los gatos, bueno, tienen su libertad y su autonomía, entonces va y viene. ¿Quién hizo La Gata antes en el papel? En 1970 lo hizo María Rivas y después en 1983 lo hizo Gispea Rufo y fue la telenovela de La Fiera. Ok, la Fiera, exacto. Bueno, pues muy bien. Pues siguen conviviendo. Y el tema, el tema musical, lo vas a cantar tú, Maite, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ya tiene la letra? No, justamente está en eso. Está componiendo el tema Lalo Murguía y Mara Arriaga. Y ya en una semana centraremos para grabar. Ok, pues muchas gracias. Gracias, les agradezco su tiempo. Raike, muchas gracias. Mucha suerte ahí en el bordo. Gracias, gracias, Maruna. Cuídense. Bye, bye. Bye.